Hola amigos y seguidores de Quinique.com, soy Mafia Vargas Rueda y bienvenidos a otro programa más de Entre Líneas y Jugadas. Hoy vamos a hablar de la segunda era de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional. El pasado 1 de noviembre se conoció la salida de Juan Carlos Osorio de Atlético Nacional. La gota que rebasó la Copa fue la derrota 3 a 0 contra Millonarios en la fecha 17 de la Liga Betplay en el Todos Contra Todos. Esta derrota generó cientos de comentarios y reacciones de indignación de varios sectores de la hinchada verdelaga sobre este hecho y los pocos resultados que ha tenido Atlético Nacional en el regreso de la Liga Betplay. Pero haremos un recorrido de cómo fue el paso de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional. La primera era de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional comenzó en el 2012 y terminó en el 2015 pero sumó seis títulos y también consolidó un estilo de juego claro y definido no solo para la Liga Local sino también para otras competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Cabe mencionar que en el 2014 fue subcampeón de la Sudamericana. Pero en el 2015 salió de Nacional para dirigir a Sao Paulo en Brasil y luego ser entrenador de las selecciones de México y Paraguay. Pero en el 2019 regresó a Nacional para seguir con el proyecto deportivo y también definido en estilo claro para de nuevo tener a Nacional en competencias internacionales. Sin embargo, Osorio alcanzó a tener 46 partidos al frente del equipo antioqueño con momentos de victorias y derrotas. Sin embargo, en la segunda era de Juan Carlos Osorio hubo 19 victorias, 17 empates y 10 derrotas, cifras que alarmaron a varios sectores de la hinchada que están acostumbrados a ganar y también ver a su equipo en las primeras posiciones de la tabla de clasificación. El estratega se caracterizó y también generó diferentes debates sobre su funcionamiento y su esquema de juego con la tradicional rotación de jugadores que no consolidaron victorias y al contrario generaron varios debates y varias polémicas al interior y fuera de la hinchada. Con el juego irregular de Atlético Nacional, varios sectores de la hinchada en el regreso del juego de la Liga del Play piden a otro entrenador para el cuadro antioqueño. Por el momento y de manera encargada se encuentra al frente Alejandro Restrepo y Pompilio Páez. Por lo pronto, la dirigencia de Atlético Nacional está en la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda cumplir y seguir con el proceso deportivo y también clasificar a Nacional entre los 8 mejores equipos del torneo actual. Además, este nuevo entrenador debe conseguir cupos para competencias internacionales tan acostumbrados que tienen a los hinchas de Atlético Nacional para mostrar su jerarquía y estilo de juego. Hay que recordar que Atlético Nacional tiene dos copas libertadores. ¿Quién crees que va a ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional? ¿Le alcanzará y dará la sorpresa para los cuadrangulares finales de la Liga del Play? Danos tu opinión y no olvides visitar Kenike.com. Kenike.com, el placer de saber, ver y oír más.